La próxima semana Gracias Lempira estará de fiesta, por lo que las expectativas que esperan sus pobladores es que los hondureños realicen turismo interno y puedan disfrutar de noches culturales y todas sus tradiciones. Es correcto, o sea, esto viene a dinamizar la economía, y no solo la economía de hoteles ni de restaurantes, sino que en general aumenta el transporte, aumenta la agricultura, porque hay que producir más verdura, en fin, recordemos que en Centroamérica y otros países nuestros, que su principal actividad es el turismo, y nosotros tenemos que apuntarle, porque tenemos mucho más destinos, muchos más lugares que visitar en el país, con mucho más potencial. ¿Qué dispositivo ha dejado este festival durante que se ha realizado? Bueno, gracias con vos, en primer lugar, nos ha ido posesionando en el país como un destino de tradición, de cultura, de arte, y eso es importante. Asimismo se espera la movilización de turistas extranjeros, que superará la visita que se dio el año pasado, que fue del 73%. Lo esperamos en este quinto festival de arte y cultura en Gracias Lempira. Todos los eventos que se realizan durante este festival son completamente gratuitos. Ningún festival, ninguna entrada es pagada. Los brazaletes y todo se entregarán en los hoteles de Gracias Lempira, en el Centro de Información Turística del Parque o en la entrada al festival. El Festival Internacional de Gracias con Boca se realizará del 5 al 8 de julio del presente año, en la que además de disfrutar cultura, también se podrá gozar de la presencia de artistas nacionales. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, Gina Isaguirre.